Yo señor, a mí me llaman Francisco Antonio Laureano García. ¿Dónde reside usted? En Palmar Arriba. Explíqueme, ¿quién está amenazando a usted de muerte? El señor Popo, a él le llaman José López Álvarez, hijo de un tal Modesto. El papá mío le tiene que vender una tierra obligatoriamente porque lo amenazaba a matarnos a nosotros. Yo tengo un cierto motor que tengo que andar huyendo. Anoche oigo en un alboroto y ahí lo que tiene, una balsa de vehículos. Allá no se sabe cómo fue y trancó a la mala mochuela alambre anoche. Un alambre de los de ahí como a las once de la noche. Y me amenaza a matarme, me sacó un arma. ¿Qué clase de arma le sacó a usted? Yo vi una vaina negra. ¿Usted sabe el nombre de esa persona? A él le llaman Popo. Popo le llaman a él. Él trabaja en una compañía como de gobierno. Siempre está abusando y salió huyendo de lo de haber vivido. Y esa tierra, yo no podía andar ahí, la tierra del papá mío. Mi papá tiene como 87 años. Ok. ¿Usted teme por su vida? Yo temo por mi vida, no puedo andar ni en el pedazo. Porque ellos tiran tiros de noche ahí. ¿Cuántas veces lo amenazaba usted, señor? Dos veces. Yo fui una vez a Villa González. Ellos están allá trancando el pedazo. Él dice que no es por donde el papá mío tiene la línea, que es por donde él diga. O si no, que él sabe cómo matarme. ¿Y por qué viene el problema? ¿Es por la tierra? Porque yo soy el más viejo y yo dije que yo no le firmaba el papá mío vuelta. Ok. ¿El papá sí no está vivo? Está vivo. ¿Cuántos años tiene ese papá? 87 años tiene mi papá. Ok. Entonces, si le pasa algo, ¿a quién responsabiliza usted? Bueno, al Popo Alvaría Modesto, porque tiene un hermano que también es delincuente. ¿Lo están amenazando también a usted? Ellos fueron los que trancaron a la mala, que ellos tenían que dárselo. Repítame el lugar, ¿dónde fue? Palmar Arriba, Villa González. Está bien. Repítame su nombre. Francisco Antonio Laureano García. Yo fui a Villa González, pero se me perdió porque tenía miedo de que él me fuera a matar. Ok, pues está bien. Porque él no cede. Está bien. Ya su llamado está hecho, señor. Muchas gracias. Ok.